Entendemos que el tema de los docentes no es tan así. En esta facultad hace más de 20 años había muchos menos docentes y sin embargo la facultad tenía una matrícula de 13.000 estudiantes. Hace bastante que venimos diciendo que si es necesario reclamar por docentes vamos a acompañar, que nos den el listado de cargos docentes que se necesita e ir a pedirlos a la universidad. Sin embargo la facultad tampoco se ha preocupado por buscar esos docentes que necesitan con la excusa de que según ellos un docente necesita mucho tiempo de preparación cuando sabemos que hay muchísimos estudiantes que han hecho ayudantías, se han recibido y no le han abierto los cargos. Incluso ayudantes alumnos que ni siquiera le han dado cargos rentados cuando se vienen pidiendo hace muchísimo tiempo. Entonces ustedes qué dicen que es el problema, por qué se denuncia esto si no es tan así. No, esto se denuncia para crear un ambiente también incómodo para los estudiantes pero también no contando que en esta facultad hoy en día tenemos un piso más que hace 20 años cuando la matrícula era mucho más grande. Tenemos el aula magna que es un aula para 500 estudiantes que está cerrada a los estudiantes porque es así, no se utiliza para dar clases, solamente se utiliza para las juras y para hacer congresos y eso también genera que los espacios parezcan que hay menos. Cuando en realidad en todas las bandas horarias, por ejemplo, quedan anfiteatros libres, quedan aulas libres. El tema es que se disponen mal, se distribuyen mal las aulas y eso genera que no se puedan dar clases como se debe. Ustedes en el centro de estudiantes han propuesto averiguar cuáles son los cargos que faltan para ir a reclamarlo. Nosotros le hemos dicho muchísimas veces a las autoridades que nos digan cuáles son los cargos que se necesitan para cada una de las cátedras y nosotros llevar ese reclamo a la universidad. Sin embargo, como decía hoy, desde la facultad nunca han querido darnos ese número de cargos que hacen falta. ¿Sigue habiendo algún conflicto, algún problema del enfrentamiento que tuvo la facultad con la universidad en algún otro momento? La verdad que no sabemos bien cómo viene la mano, pero el tema es que los estudiantes no podemos seguir quedando en medio entre un conflicto entre las autoridades de rectorado y las autoridades de decanato de la facultad. Ustedes terminan siendo víctimas por ahí de estas cuestiones que quedaron golpeadas, digamos. Exactamente, durante años viene una disputa entre ellos y siempre los que quedan en el medio son los estudiantes.